Entre los pasajes de la Biblia más fáciles de recordar, pero más difíciles de predicar, yo cuento este texto del capítulo 18 de San Lucas, aquella breve pero tan significativa parábola del fariseo y el publicano. Digo que es fácil de recordar, entre otras razones, porque es muy gráfica, nada más escuchar a Cristo que va diciendo esta historia, a uno le resulta muy sencillo imaginar el templo, imaginar el fariseo, con sus brazos bien extendidos, bien erguido él y su voz sonora, porque parece que quiere que lo escuche no solo Dios, sino que se enteren todos los que estén también por ahí, que yo soy bueno, que yo ayuno dos veces por semana y que yo no soy como el fariseo ese que está allá. Por otra parte, la imagen del publicano, agobiado por su culpa, incapaz de levantar la mirada, que solo se golpea el pecho y que repite, Señor, ten compasión de este pecador. Es tan gráfico, repito, que es muy fácil de recordar, pero es difícil de predicar sobre esto, porque mira lo que yo mismo ya estaba haciendo hace un instante. Empieza uno a caricaturizar y empieza uno a criticar tanto el fariseo, que la actitud que el fariseo tenía con el publicano empieza a tenerlo uno con el fariseo. Es decir, empieza uno a ser el fariseo del fariseo. Si el fariseo decía, yo soy tan bueno porque no soy el publicano, muy fácilmente uno puede caer en decir, yo soy tan bueno porque no soy como ese fariseo. Y así nos pasamos la vida repitiendo en vivo esta parábola. Por eso es difícil predicar de ella. Excepto que hay una parte al principio del texto del Evangelio, repito, es el capítulo 18 de San Lucas, hay una parte al principio que es muy orientadora y que no debe dejarse pasar así simplemente. Porque dice Jesús, dice el texto del Evangelio, que Jesús, aludiendo a algunos que se creían muy seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Con lo cual entendemos que esta parábola tiene, digamos, una población objetivo. Tiene una gente específica, tiene unos destinatarios bien precisos. Y los destinatarios son aquellos que desprecian a los demás. Eso está muy claro y eso es como lo más visible. Pero yo ahora quiero subrayar lo anterior. Aquellos muy seguros de sí mismos. Los muy seguros de sí mismos. Entonces, evidentemente, Cristo no quiere que nosotros despreciamos a los demás como aquel fariseo despreciaba al publicano. Esa es una parte del propósito de la parábola. Pero la otra parte no la olvidemos. Jesús quiere también que nosotros no seamos demasiado seguros de nosotros mismos. No estés tan seguro de ti. Y hay un detalle que hay que destacar acá. Si tú miras las palabras que dice el fariseo, no ha dicho ni una sola mentira. Él no dijo mentiras. Y cuando una persona está diciendo algo que es cierto, seguramente se siente especialmente segura de sus palabras, segura de su mensaje. Esa persona se siente segura. Entonces, con toda probabilidad, este fariseo, diciendo su oración, entró muy seguro de sí mismo, dijo su oración con gran seguridad de sí mismo, y salió del templo segurísimo de sí mismo. Es decir, está engañado todo el tiempo, pero dice cosas que son ciertas. ¿Te das cuenta el drama? Dice cosas que son ciertas. ¿Qué fue lo que él dijo? Te doy gracias porque no soy como los demás. Tienes razón. No soy como este publicano. Tienes razón. Ayuno dos veces por semana. Tienes razón. No hay por qué dudarlo. Seguramente que sí lo hace. O sea que uno puede pasarse la vida diciendo cosas que son ciertas. Uno puede pasarse la vida diciendo cosas que son verdaderas. Pero uno está mirando sólo una partecita de la realidad. Y esa partecita es verdad, pero no es toda la verdad. Y uno puede quedarse en su pedacito de verdad y desconocer el resto de esa otra verdad que también necesitaría conocer. Para poder acoger en plenitud el plan de Dios. Y eso fue lo que le faltó al fariseo. Entonces parece que un propósito muy importante de esta parábola es que nosotros no caigamos en el exceso de seguridad en nosotros mismos. Porque es muy peligroso ese exceso. Porque uno puede hasta estar diciendo. Uno puede incluso estar diciendo cosas que son muy ciertas. Y a pesar de eso, estar ofendiendo a Dios. No por lo que hay de cierto en las palabras que uno dice. Sino por las muchas verdades que no conoce. Así como uno puede hacer cosas buenas, pero puede pecar gravemente por omisión. Uno puede decir muchas cosas ciertas. Y sin embargo estar faltando a la verdad.